¿Quién tira? ¿Quién tira más impotentes? Escogimos un camino muy difícil de andar Desde el cuarto hago ruido, solo desahogar Obsesivo ya es manía, escribir y cantar Busco dentro es lo que tengo, que te voy a contar El mundo ha cambiado, no lo creo, ¿en quién puedo confiar? La carrera contra el tiempo, perdida antes de empezar Tú me dices que me quieres, yo te quiero tanto más Hoy me siento un poco atado, busco la libertad No hay remedio pa'l pasado, eso lo hay que aceptar Y rezar mis oraciones no se me ha de olvidar Escribiendo mis renglones no pienso en nada más Tú como yo combatías por ser algo normal Salimos defectuosos en lo de controlar Se tornaba nuestro gozo en agonía Y caímos en un pozo de tal profundidad Salirá la superficie, la vida llevará Y un poco más de luz cada día Más y más esperanza para nuestras vidas Tómalo contemplanza, no le demos prisa Me rindo en alabanza si tengo tus sonrisa Salirá la superficie, la vida llevará ¡Gracias!